El cuerpo de Vardomiano Hernández, originario de México, pasó 49 días dentro de un vehículo que estaba en manos de la policía de Memphis. Ahora la institución adelanta una investigación para saber cuándo murió este inmigrante y cómo es posible que sus investigadores nunca vieran el cuerpo. Todo ocurrió al norte de Memphis el pasado 18 de diciembre del 2017, cuando tres hombres intentaron robar la van en la que Hernández, Pablo Castor y Florencio Pérez se encontraban cuando regresaban de su jornada laboral. Al oponerse al asalto, los hombres abrieron fuego contra ellos. Efectivos de la policía llegaron al lugar donde encontraron al conductor de la van, Pablo Castor, gravemente herido con cuatro impactos de bala. Castor fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde permaneció por siete semanas hasta que fue dado de alta este año. El segundo pasajero, Florencio Pérez, no sufrió heridas y se fue del lugar luego de brindar declaraciones. Vardomiano recibió un disparo que, según la policía, le habría quitado la vida. A pesar de que los oficiales aseguran que requisaron toda la zona, dicen que nunca vieron el cuerpo del hombre ensangrentado en la parte trasera del vehículo. La van permaneció en un estacionamiento de la policía de Memphis durante siete semanas, pero fue la esposa de Pablo Castor, el conductor, quien descubrió el cuerpo de Vardomiano cuando iba a recoger el vehículo. Para Mauricio Calvo, vocero de Latino Memphis, el hecho de que la policía no encontrara el cuerpo es un descuido catastrófico inaceptable. Estamos exigiendo que la policía haga una investigación interna para identificar qué fue lo que pasó, haya alguna repercusión contra quien lo hizo y se establezcan pasos o procedimientos para evitar que esto lo suceda en el futuro. La policía de Memphis ha dicho a Mundo Hispánico que darán a conocer más detalles de la autopsia y de las medidas que sean tomadas a medida que avance la investigación. Todas las prácticas y políticas que permitieron que esto ocurriera serán examinadas. Este incidente es inaceptable y nunca más debe ocurrir. Mientras tanto, la fiscalía de Memphis dio a conocer que estos sujetos fueron capturados en relación con el tiroteo. Además, están solicitando la colaboración de Florencio Pérez, la otra víctima, quien ha desaparecido. Necesitamos que se presente y que aparezca. Sabemos que está en Memphis, la policía yo creo que lo está buscando y eso entiendo que le puede crear un poco de temor. Por eso es importante que él sepa, si alguien lo conoce, si alguien sabe dónde está, dónde se está quedando, tiene algún número de teléfono, que le digan, por favor, que él no tiene nada que temer. Él es una víctima en todo esto que ocurrió. Nosotros continuaremos pendiente de todo lo que ocurra con esta investigación para brindarle nuevos detalles tan pronto sean dados a conocer por las autoridades. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias!